Hola amigos, y bienvenidos, a un nuevo videoprograma de... Buscando el porqué. Como sabemos, muchas teorías, se tejieron, y se cuecen, en torno, al planeta X Nibiru. Pero también es cierto, que muchas, de estas teorías, parecen provenir, de fuentes confiables, de altos rangos, o, extrabajadores, que han decidido difundir la verdad. La gente, merece saberlo y estar preparada, afirman. Al parecer, esto, está ocurriendo, con algunos sitios de prensa en Rusia. Las agencias, de inteligencia de Rusia, habrían interceptado, un cable diplomático de la alianza. Israel-Inglaterra-Estados Unidos. Y han decidido, o mejor dicho, según dicen, el mismísimo Putin, habría decidido hacerlo público. Habría dado la orden, detrás de cortinas, para que la televisión rusa, diera estas noticias. Pero, como decimos, fue extraoficialmente. De más está decir, que si el mismo Putin, sale a decir algo así, todo el mundo, comenzaría a correr, en estado de desesperación, y sería, un verdadero desmadre. Por lo que, muchos creen, que esto fue así. Y este, fue el medio, en que comenzó, a liberar la verdad. En esta ocasión, la situación, sería algo diferente, a lo planteado hasta ahora. No sería como se viene diciendo, que Nibiru, se acercará, provocando terremotos, tsunamis, y demás desmanes. No sé, incluso, si este nuevo planteo, es mejor, o, peor. ¿Estad sentados? Este boletín, interceptado, plantearía lo siguiente. El planeta X, se ubicará, entre la Tierra, y, el Sol. Pues, si amigos. Como sabemos, se calcula que Nibiru, es, cinco veces, más grande que la Tierra. Por lo que, si esto sucede, quedaríamos, completamente a oscuras. Y, eso, amigos míos, sería, el principio, de un agónico final. Según este boletín, esto, ocurrirá, entre el último trimestre de año. Y el primer trimestre, del año 2018. Y, muchos afirman, que por esto, es que los gobiernos, compran cada vez más armas. No solo, para pelear entre ellos. Sino también, para los futuros desmanes, que esto ocasionaría, en la gente. Cumpliendo, incluso, con profecías bíblicas, judías, y demás, de las cuales, ya hemos hablado. Y, no queremos extender demasiado el vídeo. Seguiremos buscando, que tanto de verdad hay en esto. En Putin, detrás de esto. En la veracidad del documento. Y por sobre todo, saber, si entraremos, en una noche interminable. Sin más. Gracias por su tiempo. Si el vídeo te gustó, dale like, suscríbete, y no te pierdas, el próximo vídeo programa de... Buscando el porqué. Y recuerden, guarden solo buenos recuerdos, en sus pensaderos. Ahora, también puedes buscarnos, en las redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!